Como verán, el banquito era para mí, no era para Blanca, pero bueno, ya estaba puesto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿La estamos pasando bien? Fíjense nada más que el tráfico ha estado complicado, pero qué gusto que ya podemos empezar. También tengo que ajustarlo porque era para Blanca, no era para mí. Es un gusto enorme, de verdad, llegar a esta celebración anual con el acompañamiento de todos ustedes. A nombre de quienes integramos, alcaldes de México, les doy la más cordial bienvenida al festejo de nuestro 14 aniversario y décimo tercera entrega de premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. Fiel al periodismo de soluciones, del cual somos parte y pioneros en México desde hace 13 años, tomamos la decisión de reconocer lo que se hace bien en los municipios del país, visibilizando así la acción innovadora del municipio mexicano, que apenas 27 años atrás había recibido las facultades para convertirse en el tercer orden de gobierno al reformarse el artículo 115 constitucional. Tiempo después, incorporamos el mismo reconocimiento a los estados, cuyos resultados en gobernanza pasan por los municipios que los integran y su acción de gobierno tiene el poder de impactar decididamente en la esfera local. Los líderes municipales y estatales están llamados a ser protagonistas de los ámbitos regional y nacional. Sin embargo, aún es común que muchos de ellos no cuenten con las herramientas y estrategias necesarias para impulsar el bienestar de sus comunidades. El progreso de México depende en gran medida de la adopción de acciones conscientes, creativas e innovadoras por parte de los gobiernos locales. Y es precisamente en esa tarea donde cobra importancia el premio a las mejores prácticas de gobiernos locales. Buscamos contribuir al reconocer aquellas experiencias que tienen el potencial de inspirar a otros municipios y estados. Y en ese compromiso, este año nos encontramos con primeras veces. Primeras veces que queremos seguir experimentando en los años por venir. Por primera vez, esta noche reconoceremos a una cantidad récord de gobiernos locales, 41 en total, 37 municipios y cuatro estados serán los galardonados en esta fiesta de las buenas prácticas. Por primera vez, una municipalidad extranjera recibirá este reconocimiento, el cual ampliamos al ámbito internacional en el ánimo de abonar al intercambio de experiencias exitosas entre México y otros países. Por primera vez, estas ceremonias se transmiten vivo al público en general a través de redes sociales, precedida de un programa previo de entrevistas que enriquece la premiación y potencia su difusión. Y por primera vez, entregamos el premio con un formato que consiste en seis grandes bloques temáticos que agrupan las acciones, programas o políticas públicas distinguidas, las cuales podrán consultarse con todo detalle en la edición especial de aniversario que presentamos hoy a nuestros lectores en todo el país. Al entregarlo por 13 años consecutivos, el premio es un referente nacional que seguiremos fortaleciendo día con día. Con 14 años de vida, Alcaldes de México combina la madurez y eficacia de plataformas probadas con la frescura innovadora de nuevas tecnologías de la información y comunicación, como es el caso de la revista mensual que ahora distribuimos en formato digital a casi 190 mil servidores públicos de todo el territorio nacional. El Foro Alcaldes de México, en el que cada año se describen nuevas soluciones a problemáticas añejas de gobierno o el programa temático Soluciones para Gobernar, que transmitimos a través de redes sociales con entrevistas en vivo de Alcaldes o los webinars en los cuales exponemos soluciones específicas que contribuyen a mejorar la administración pública. Con ello, nos preparamos para la elección más grande en la historia de México en 2024. Más de 95 millones de ciudadanos votarán por él o la nueva presidente o presidenta de la República Mexicana, por nueve gobernadores o gobernadoras, por diputados, diputadas, senadores, senadoras del Congreso de la Unión y por la renovación de congresos locales y de más de 1.500 presidentes y presidentas municipales del país, así como las alcaldías de la capital. En Alcaldes de México, estamos listos para seguir difundiendo buenas prácticas, ya sea para gobernantes o legisladores de primera vez o reelectos. Nosotros, seguimos creyendo en la continuidad que se facilita con la reelección, en la importancia clave de promover la participación igualitaria de las mujeres en la política, en el esencial uso de nuevas tecnologías que permitan la cercanía de gobiernos con ciudadanos y en la transparencia y rendición de cuentas que hacen gobiernos más responsables y ciudadanos más comprometidos con su entorno. Nuestros contenidos seguirán dando cuenta de estos valores, siempre incorporando ideas novedosas en apoyo a la construcción de mejores gobiernos. No me extenderé más, solo permítanme hacer algunos agradecimientos antes de dar paso a la premiación. Reciban un agradecimiento especial los integrantes de nuestro Consejo Editorial que nos acompañan como cada año y esta noche no podría ser diferente y que con su valiosa contribución enriquecen los contenidos de Alcaldes de México. A nuestros patrocinadores, gracias por su confianza y por ser parte de una fórmula en constante evolución que busca contribuir al crecimiento de todos los rincones del país. Muchas gracias a todo el equipo de Alcaldes de México, cuyo talento y empeño constituyen la fuerza promisoria de nuestro crecimiento. Y por último y de nueva cuenta, gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Conozcamos enseguida a los municipios y estados premiados y que disfruten la noche. Muchas gracias. 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 Gracias.